Muy buenas, vamos a explicar hoy una rumba Que se llama Volando Hoy, que todo el mundo la conoce Decid que con este patrón de acordes podéis tocar otras rumbas del estilo también O sea que estos acordes os sirven para tocar del estilo cualquier canción Y el ritmo también ¿Qué acordes lleva? Voy a decir dos patrones Para la gente que canta más harto y para la gente que canta más bajo Porque a lo mejor no tenéis cejillas O simplemente la tocáis de una forma que luego no podéis cantarla Porque os pilla muy grave o muy harto Entonces voy a decir dos ejemplos para que la toquéis El primer ejemplo es en tonalidad de Mi Rumba en tonalidad de Mi mayor Que llevaría el acorde de Fa sostenido menor Que lleva una cejilla en el traste 2 Dedo 3 en la quinta cuerda, traste 4 Dedo 4 en la cuarta cuerda, traste 4 también A continuación, este se llama Fa sostenido menor A continuación viene el Si séptima Que si cambiamos estos dos dedos nada más Dejando la cejilla puesta Lo colocamos el dedo 3 en la cuarta cuerda En el cuarto traste Y el dedo 4 en la segunda, en el cuarto traste también Tenemos Si séptima ¿Vale? Sería este Hay gente que también el Si séptima lo pone así ¿Vale? Con el dedo 1 en la cuarta cuerda, traste 1 Con el dedo 2 en la quinta cuerda, traste 2 Con el dedo 3 en la tercera cuerda, traste 2 Y con el dedo 4 en la primera cuerda, traste 2 También Eso también sería Si séptima Me da igual que pongáis este o pongáis este Y a continuación vendría el Mi mayor ¿Vale? Entonces hemos dicho Que sería Fa sostenido menor Si séptima y Mi mayor ¿Bien? Siempre iría así Esos acordes, ¿vale? Un compás de Fa sostenido menor Un compás de Si séptima Y un compás de Mi ¿Vale? Vamos a ver el patrón Otro patrón que podéis hacerlo ¿Vale? Por lo que he explicado antes de la tesitura tonal de cómo cantéis ¿Vale? Esta va en tonalidad de La mayor Esto llevaría Si menor Que lleva también cejilla en el 2 Dedo 3 en la cuarta cuerda, cuarto traste El dedo 4 en la tercera cuerda Cuarto traste también Y el dedo 2 lo vamos a colocar en la segunda cuerda, tercer traste Esto sería Si menor ¿Vale? El siguiente acorde es Mi séptima ¿Vale? El Mi séptima lo podéis hacer con el Mi mayor Como el Mi mayor ¿Vale? Pero con el Dedo 4 en la Segunda cuerda ¿Vale? Pero en el traste 3 Eso sería Mi séptima El Mi séptima también lo podéis hacer más sencillo Simplemente poniendo el Mi mayor y levantando el dedo 3 O sea, el dedo 2 en la quinta cuerda Y el dedo 1 En la tercera ¿Vale? En el traste 1 ¿Vale? Me da igual que hagáis el Mi séptima Así ¿Vale? Que así ¿Vale? Y el siguiente acorde sería La mayor Entonces ese patrón sería Si menor Mi O Mi séptima y La mayor ¿Vale? Primer patrón Fa sostenido Si Y Mi ¿Vale? El otro patrón Que sería este que acabo de tocar sería el Mi mayor Ahora vamos a ver el patrón en La mayor Si séptima Mi La Si menor Mi Y La ¿Vale? Vamos a la mano derecha ¿Vale? Voy a deciros un par de ritmos para que lo practiquéis Porque rumbas hay muchas, luego se mezclan Y si no os vais a liar ¿Vale? La rumba catalana, que es esta, ¿vale? ¿Cómo se hace esa rumba? Palmada Subo con el índice Bajo con la mano Y subo con el pulgar ¿Vale? Entonces siempre hago lo mismo Palmada Subo Bajo Y subo Cuando haga la palmada No levanto y subo Palmada Como si estuviese pegado Subo Bajo Y subo Subo con el índice Bajo con la mano Y el último subo con pulgar Y me preparo otra vez Entonces sería ¿Vale? Vale, vamos a verlo con ese ritmo Fa sostenido Si séptima Mi Fa sostenido Si Y mi Entonces sería Dos veces Fa sostenido Dos veces en Si Y cuatro veces en Mi ¿Vale? Lo estoy diciendo de una forma muy sencilla ¿Vale? Porque rumba hay mucha ¿Vale? Vale, vamos a ver La otra opción En tonalidad de La ¿Vale? En tonalidad de La Sería Si menor Mi séptima Y La Si menor Mi séptima Y La Hasta ahí ¿Vale? Bueno, espero que os haya gustado Y nada Que Que le deis caña Que la rumba hay que darle mucho la mano Yo lo he dicho de una forma muy muy sencilla Muy muy sencilla Siempre se puede decorar más Siempre se puede complicar más Pero ¿De qué sirve que yo haga un ritmo ahora mismo más complicado? Lo que interesa es que aprendáis Y que lo hagáis ¿Vale? La rumba catalana Palmada Subo con el índice Bajo con la mano Y a este hay que darle ¿Vale? Darle caña para que Para que vaya sonando ¿Vale? Entonces sería Fa sostenido Si Y Mi Fa sostenido Si Y Mi Muy sencillo ¿Vale? Que lo quiero hacer en Si En La mayor Perdonadme Si Mi Y La ¿Vale? Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Chao ¿Vale? 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 ¿Vale?